bueno mis pequeños les voy a explicar la actividad del día de hoy si para la actividad del día de hoy necesitamos nuestra pizarrita el marcador para dibujar en nuestra pizalla necesitamos regla necesitamos tijera necesitamos también plasticola necesitamos una fibra negra o de cualquier color una tapita para marcar círculos sí y cartulina o papel de diario o cualquier papel que tengamos en casa de cualquier color sí bueno lo primero que vamos a hacer es pedirle a mamá papá o un familiar que nos dibuje el número 1 grande en nuestra pizalla el número 2 el número 3 y el número 4 sí luego en una hoja y con una regla mamá papá o un familiar me va a trazar cuatro líneas horizontales y yo con la fibra negra o la fibra de cualquier color voy a copiar primero el número 1 grande y lo voy a escribir en el costado izquierdo de la hoja luego el número 2 luego el número 3 y para terminar el número 4 con la ayuda de mamá papá o un familiar voy a marcar en las hojitas de color o de papel de diario un círculo lo voy a recortar si tenemos que hacer 10 círculos de colores o 10 círculos del mismo color depende del papel que tengamos sí y vamos luego a hacer una correspondencia de cantidad si acá dice el número 1 cuántos círculos tengo que pegar uno muy bien si acá dice el número 2 cuántos círculos tengo que pegar 3 y si acá está el número 4 cuántos círculos tengo que pegar 4 entonces cuántos círculos de colores voy a necesitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 círculos de colores para poder ubicar en mi trabajito si es así nos tiene que quedar el trabajito por eso también vamos a necesitar la plasticola para pegar los circulitos donde corresponde si de acuerdo a la cantidad que me indica el número ese es el trabajito espero que les guste les mando un beso